A veces me llegues a olvidar Quizás lo nuestro solo fue Una mirada, un beso, un canto Una sola vez Quizás no puedas recordar Aquel amante que se fue Perdió un amor, te quise amar de lejos Pues no quería morir por tu querer Ya sé que te hice cierto daño Marchándome un amanecer Y que la niebla de los años No logra desaparecer Quizás te olvides de este extraño Que se ha borrado de tu espejo Y no sabrás jamás que estoy de lejos Soñando solo con volver Será, será un sueño de amor Será, será un sentimiento Será, será un sueño de amor Será, será un sentimiento Aunque he tratado de olvidar Me fue imposible comprender Me fue imposible comprender Que me marché para entender de lejos Lo que a tu lado no pude tener Ya sé que te hice cierto daño Marchándome un amanecer Y que la niebla de los años No logra desaparecer Quizás te olvides de este extraño Que se ha borrado de mi amor Que se ha borrado de tu espejo Y no sabrás jamás que estoy de lejos Soñando solo con volver Será, será un sueño de amor Será, será un sentimiento Sentimiento Será, será un sueño de amor Será, será un sentimiento Será, será un sueño de amor Hay un amor que no se olvida Que es como un sueño Que siempre duele Es una película Será, será un sueño de amor Tan corazón, cántalo Si es pa' confundir Inténtalo Será, será un sueño No imaginaba tu melodía Yo no sabía que me quería Y ahora yo canto pa' olvidar Será, será un sueño Pero qué bonito y sabroso sería Mami, que fuera sola Solita mía Mami, que fuera sola 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 Si es que me quiere, si es que me ama